Sin amante rogarás al varón de puta, y rojos de la paz de su manzana. Sin amante rogarás al varón de puta, y rojos de la paz de su manzana. Sin amante rogarás al varón de puta, y rojos de la paz de su manzana. Y rojos de la paz de su manzana, y rojos de la paz de su manzana. Y rojos de la paz de su manzana, y rojos de la paz de su manzana. Y rojos de la paz de su manzana, y rojos de la paz de su manzana. Y rojos de la paz de su manzana. Y rojos de la paz de su manzana. que en el río por el mar siete veces se baña en el río por el mar y su membra se sana gloria al Dios de voluntad dile a la madre que no hay que a mí y de magia y de magia y de magia en Israel vaya a votar la bestia allí el Señor por el sábado gloria gloria al Dios de gloria el Señor el Señor te sanar gloria al Dios te sanar el Señor te sanar gloria al Dios te sanar gloria ¡Gracias!